marlon televidentes muy buenas tardes los saludos desde las instalaciones de copa crédito donde se hará una importante invitación a todos los asociados para que mañana a partir de las 7 de la mañana asistan al club infantas a la asamblea número 61 que tiene para todos ellos donde se debatirá todo lo relacionado a la gestión del año 2023 por eso está conmigo sandra milena loza gerente de esta entidad quien le va a hablar a todos los asociados la importancia de la misma sandra muy buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes para toda la comunidad de barranca bermeja en especial para nuestros asociados que pertenecen a la gran familia copa crédito extenderles una invitación muy especial para el día de mañana a partir de las 7 de la mañana donde estaremos desarrollando nuestra asamblea número 61 asamblea general de asociados muy importante advertir que después de casi cuatro años volvemos a la presencialidad porque nuestras últimas asambleas habían sido virtuales y este año pues a solicitud de nuestros asociados volvemos a encontrarnos esta gran familia en el club infantas la asamblea muy importante que nuestros asociados nos acompañen porque pues como tú lo decías vamos a estar entregando resultados de la gestión desarrollada por la administración durante el año 2023 asimismo vamos a entregar los resultados financieros de la cooperativa y la distribución de los excedentes que que los los presentaremos allí para que nuestros asociados decidan cuál va a ser el destino de estos 50 por ciento de excedentes que se entregan a disposición de los asambleístas bueno sandra por último recuérdele nuevamente el lugar y a partir de qué horas van a estar claro que sí recordarles nuevamente sábado 23 de marzo del año 2024 a partir de las seis de la mañana estarán abiertas las mesas de registro la asamblea está convocada para que la podamos iniciar a partir de las siete de la mañana muchísimas gracias muy bien bueno está la información para todos los asociados de copa crédito para que no se pierdan esta asamblea y pues tengan información de primera mano de todo lo relacionado con esta entidad esto es todo por el momento compañeros desde las instalaciones de copa crédito informó con la cámara de libardo rueda ya jaira porras para enlace noticias